Entran bichos Vale Este ya lo tenía petado de porquería Vale, está todo afuera A ver cuánta madera tengo Aquí solo tengo 7 de roble Y para empezar Por aquí tengo algunas planks Pero siguen siendo pocas Chests, tengo 2 Que podría ya dejarlos colocados Ya que estoy Sí, la altura yo creo que ha quedado bastante bien A ver los chests, vamos a ponerlos Por ejemplo por aquí La idea que tengo es hacer hileras de cofres ocupados máximo de 3 en 3 o de 4 en 4 Según como vea que me quede mejor Y para que no se me mezclen Lo que pondré en medio y así aprovechar más el espacio será un bloque con un revestimiento metálico Es decir, un cofre de hierro, un cofre de oro o lo que sea Para que de esa manera no se fusione y se convierta en un cofre doble La ventaja de ese tipo de cofre es que ocupan el mismo espacio que uno de estos cofres simples Pero se pueden upgradear su capacidad de almacenamiento para meter bastante más material en cada uno Lo que lo hace súper interesante Vale, tengo un par de hachas Así que en teoría suficiente Hay uno de los Enderman de la mod Farlanders Que os comentaba en un vídeo anterior Vamos por allá por madera La mayoría son inofensivos, no atacan Pero hay otros que son hostiles Así que hay que tener un poquito de cuidado Luego tendría que recolectar los cultivos A ver Estos son los Wanderers Son como una especie de Enderman serrante Son inofensivos No atacan, no hacen nada Lo que no sé es si luego si tienen algún tipo de utilidad Que es decir, no sé si se puede comerciar con ellos Si hay algo que se pueda hacer con ellos La mod Farlanders la tengo instalada Pero lo dicho Es una mod con la que he jugado poquísimo Que tengo que tirar mucho de Wikia Para ponerme al tanto de exactamente Que se puede hacer Que tiene de interesante Y sacarle todo el jugo Y sacarle todo el jugo Un poco caca los árboles que han salido por la zona La verdad No valen gran cosa Cogiendo madera en Minecraft La ventaja es que luego Cuando tenga hecha el hacha de Tinkers Podremos hacernos un hacha que funcione exactamente igual Que si tuviera la mod Tricapitator instalada La que te tiraba los árboles de un solo hachazo Y eliminaba las hojas y estas cosas Entonces hay un hacha que funciona exactamente igual Los árboles hasta una altura X No sé si 30 bloques O una cosa así más o menos Te los echa abajo de la tacada Cosa que la verdad que está bastante bien Así que va a molar Va a molar bastante cuando lo podamos hacer Va a estar bastante guapo Dios Aquí hay otro de esos árboles de Gridwood Voy a perdonarles chicos Ya sé que no es apasionante verme coger lenda Y recursos en general Pero vamos a necesitar un montón Así que lo que haré Sobre todo en los episodios En los que haga cosas ya Más interesantes Cuando ya Pues por ejemplo Empieza a montar el sistema de almacenaje Ya con las tuberías Y todos estos rollos Y por ahí Luego cuando monte todo el sistema De Tinkers Que vamos a hacerlo dentro de nada Esos vídeos si quieren tener un titulito más concreto Y para que os podáis localizar más fácilmente De los vídeos Sobre todo donde hay un poquito más de chicha Vídeos que son más interesantes Pero como ya sabéis Dice que en esta serie Prácticamente todo Lo iba a grabar Que prácticamente os iba a mostrar Todo lo que hiciera Y que realmente Vierais Toda la evolución De los proyectos Y de este mundo De esta partida de Minecraft Y eso pues bueno También incluye a veces hacer cosas Que no son Lo que se dice apasionantes Ventajas es eso Que luego con las mods Y estas cosas Muchas tareas Más rutinarias Más así Aburridas Que tienes que hacer en Minecraft Las puedes automatizar bastante Y ganarte un huevo de tiempo La verdad Cosa que se agradece Por ejemplo Lo de los árboles Poder Ventilártelos de un hachazo Pues hombre O luego cuando esté Mineando Y haciendo Las cámaras De mi casa Subterránea Pues hombre Vendrá bastante bien ¿Dónde está mi casa? Hacia el este Por cierto Que no lo había dicho Con la tecla M Podéis ampliar el mapa Para que salga Más grande Como habéis podido apreciar Vale Pues voy a pillar madera Hasta que se me pete el hacha Que le queda ya Nada Y con toda esa madera Podremos empezar A trabajar A tomar Por saco De todas maneras Creo que Sobre todo si tardo un pelín En poder ponerme Con un tinkers Me haré Me haré un hacha Con piedras preciosas No utilizo las hachas Básicas de piedra Que son Bastante lentas Y así pues Podré ir un poquito Más deprisa Vamos a recolectar esto Caña de azúcar Me interesa tanto Por la mod tinkers Que utilizaremos El papel Como material Para fabricar Algunas herramientas Como para Hacerme Las típicas librerías Y mesas de encantamientos Aunque Teniendo las armas Y herramientas De tinkers La verdad es que Los encantamientos Poco uso Les vamos a dar Sinceramente Porque las herramientas Y las armas de tinkers Les puedes aplicar Más o menos Mejoras similares O mejoras Equivalentes Bueno Tengo dos stacks Y pico He conseguido De madera Está bastante bien Y como decía Pues son unas herramientas Que les puedes aplicar O armas A las que les puedes aplicar Mejoras Equivalentes A las De los encantamientos Por ejemplo Lo que sería Aplicarle suerte A una herramienta Para que te dé Más botín Más drops Eso se lo puedes poner Con lápiz lazuli A la herramienta En cuestión Que vayas a utilizar Etcétera O por ejemplo Con resto No haces que las herramientas Vayan más deprisa Ojo a las espadas Les puedes meter Pues todo tipo De mejoras Para que hagan más daño Para que den más botín Y demás Y está muy guapo Lo que se puede hacer Con tinkers Es una mod Un pelín cara De arrancar Pero una vez que tienes ya Todo lo necesario montado La verdad es que es una gozada Y está muy chulo Estas son las mandalagoras De witchery Que de momento No las voy a recolectar Porque ya vi en un vídeo De micromor Lo que hacen Cuando las recolectan Y prefiero reservármelo Para un vídeo aparte Porque es digno de ver Es digno de ver Y no os quiero Tafar la sorpresa Pues nada Vamos a guardar todo esto A ver Voy a reunir los saplings Los voy a replantar Porque no estoy replantando O mal La witchwood No la quiero ver Ni en foto Porque ya me Ya me petó una vez Una partida Me pegó un bugazo Del 17 Que me reventó La partida Así que no tengo La más mínima intención De utilizarla En construcciones Y demás Ni harto vino Vamos Vamos a replantar esto Me está cayendo La noche Vale Vamos para casa Bueno en casa Pues llamarlo de alguna manera Porque en fin Esto se paga de cualquier cosa Menos a un Dulce hogar Te voy a poner Pressure plates Por cierto En las puertas De las puertas Para no Eres